9.49 son ahora, y como decía, tenemos un cacho más de programa. Bueno, hoy se los contábamos bien temprano, se los contaba Ana en realidad en la presentación, una novedad para compartirles que la verdad que seguramente le va a servir un montón de gente. Algunos días atrás se lanzó Viatic, una aplicación para compartir viajes interdepartamentales, poder ir de un lado al otro de forma más económica y más sustentable. Es decir, tenés auto, vas a viajar, por ejemplo, al interior del país, podés compartir el recorrido con una persona que vaya al mismo destino, se calcula que el 75% de ahorro es para los conductores y el 45% del ahorro para los que comparten el viaje, además, bueno, del beneficio ambiental que implica esto a través de la reducción de la huella de carbono. Pero queremos saber cómo funciona esto y cómo hacemos para conectar al conductor con el acompañante, los que quieran ir hacia el mismo lugar. Y para eso ya recibimos en desayunos informales a Renzo Constanzo y Gonzalo Asín, los dos fundadores de Viatic, que son además estudiantes de Ingeniería en Sistemas. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidos. Queremos ir desde el principio y entender cómo funciona Viatic. Bien. Hoy en día, cómo funciona Viatic, te podés descargar la aplicación en tu celular y ya podés viajar, por así decirlo. Si sos conductor, podés agarrar y publicás tu viaje. Publicás que salís, por ejemplo, de Montevideo Salto. Este viernes salgo en Montevideo Salto a tal hora. Y ese viaje, luego, otras personas que entran también en la aplicación se pueden sumar para viajar junto con vos y colaborar en los gastos. Ajá. Y bueno, ahí se van sumando las otras personas y antes de realizar el viaje ya van dialogando, ya pueden ver el perfil del conductor, el perfil de las personas que se han unido, como para que sepan con quién van a viajar y eso antes. ¿El conductor pone un precio ahí o simplemente pone que va a viajar y de ahí se negocia después? El conductor, una vez va a publicar el viaje, le aparece una opción recomendada de que nuestro sistema calcule automáticamente para que él pueda cobrar y él puede cobrar dependiendo del auto que tenga, un poquito más, un poquito menos, puede editarlo él. ¿El sistema calcula combustible, recorrido, todo? Combustible, peaje, que gasto de vehículo. Y eso se divide entre todos los pasajeros, digamos, que van en el auto. O sea, lo que cobra es un precio por pasajero. Vos pones un precio por pasajero calculado medio por nosotros, que podés ajustar, pero es por pasajero, no es que se divide entre los que entran. Claro. O sea, siempre con la posibilidad de editar, si la persona entiende que eso no le cubre el gasto o eventualmente quiere que pague un poco más. Funciona muy parecido al sistema de BlaBlaCar en España, no sé si esto lo tuvieron como referencia, o si lo conocen. Sí, lo conocimos luego de haber empezado justamente, pero sí, funciona bastante parecido. Y está la opción de que el conductor que haga este viaje, invito al que quiera también, supongo que debe estar la posibilidad de hacerlo también. Sí, sí, o sea, directamente capaz no le puedo mandar una invitación, probablemente más adelante. No, no, digo, pero que lo ponga como que no va a cobrar, que... Ah, puede, sí, 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 puede decir que... Sí, sí, o sea, simplemente como te llevo a dedo, o sea... Exacto, sí. Como anunciarse para recoger a alguien a dedo. Es más, hay muchas personas que no solo les interesa compartir gastos, sino que lo que quieren es tener a alguien para viajar, que manejan solos y ya están aburridos de manejar solos por años o por lo que fuera. Y aparte, hasta hacer un dinero. Bueno, claro, obvio. Siempre intentamos que todo sea, tipo, compartir. Nunca acá el conductor, por ejemplo, tipo, está saliendo a trabajar, sino que lo que hace es compartir. No, claro, aprovecha el viaje. Claro, exacto. Y no, y además esto que decías, el mismo viaje, Montevideo, salto, te toca hacerlo en la tarde, implica hasta un riesgo si vas solo, porque te podés dormir, si no estás bien descansado. Bueno, tener una persona al lado con la que ir conversando, está, en realidad termina ayudando. Una de esas cosas fue la que hemos visto bastante últimamente, que más de un 4% de los accidentes en la noche son causados por somnolencia y la mayoría de estas personas eran personas que viajaban solos. Así que por ahí hay un impacto que se puede lograr, mejorar. ¿Y cómo se paga? ¿A través de la app o se paga en efectivo? Por ahora se arreglan entre ellos cómo van a pagar, ya sea a mano, en efectivo, por transferencia, o sea, lo decían entre el conductor y los acompañantes. O sea, que la aplicación en realidad no recauda, hace la intermediación, pero no recauda, no forma parte de ningún tipo de, o sea, no es un negocio esto, en realidad es una promoción de compartir el viaje. Exacto, una plataforma que permite que las personas publiquen, ayudarte a alguien a buscar tu viaje y, bueno, justamente eso, conectar. Tiene un efecto también positivo para el medio ambiente en la medida que se ahorran recorridos de largas distancias, ¿no? Sí. Cuando dos personas van juntas, capaz que hay un auto que no va, digamos. Sí, principalmente por esa razón y también porque hay mucha, la persona que publica el viaje ya tiene que realizar ese viaje. Por ende, al hacerlo, normalmente tiene plazas libres en el auto que no se están ocupando y al aprovecharlas, ya ahí es que se genera el impacto ambiental principalmente. Me imagino que estudiantes que viven en Montevideo, pero tienen su familia en el interior, lo deben estar usando. Por lo menos puede ser una buena solución. Sí, justamente uno de los casos soy yo, yo soy de Salto, mi familia es de Salto y hace un año y medio me mudé a Montevideo a estudiar mi carrera y, bueno, y ahora quiero visitar a mi familia y el problema era que se me hacía un poco caro, se me hacía bastante caro el pasaje, si querían, muy seguido y todo. Y, bueno, a veces por tema horario podía que no me convenga y, bueno, esto es una solución para este tipo de personas que a veces queremos visitar a nuestra familia y también se nos hace un poco caro lo que es viajar frecuentemente. Hay un tema que es inevitable, que es el de la seguridad, ¿no? Porque, por ejemplo, si comparamos con aplicaciones de transporte, que sé que no es el caso, pero tenés ahí como un registro, sabés quién te lleva, sabés cómo manejan el tema de seguridad. Bueno, la idea, ahora lo que le damos a todos los usuarios es acceso al perfil del otro usuario con su nombre, información suya, algún comentario que pueda poner, edad, todo lo que quizás precise. Y nosotros también estamos en esa intermediación de cuando una persona se une a otro viaje, estar al tanto del conductor, del acompañante, controlar todo hasta el momento donde viajan. Y la idea también es crear una comunidad de viajeros donde se pueda sentir esa confianza de poder viajar en el auto de un desconocido. Ahí está, donde se conozcan, de alguna manera. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 19. Y yo 20. Fá, me da una bronca. Una bronca, a ver gente tan joven conquistando el mundo, ¿no? Con tanto talento, buenas ideas. Qué bueno. ¿Cuánta gente ha descargado la aplicación? Hasta ahora vamos, desde que la lanzamos, que fue hace una semana y media, que digamos, hubieron más de 350 descargas en la aplicación y con una totalidad de más de 1.400 usuarios. Claro, porque nosotros ya veníamos trabajando desde la web. Como un modo piloto, digamos. Ya tenés claro, ya teníamos una página web que sigue operativa y desde ahí recaudamos más de 1.400 usuarios. Qué bueno. Porque además, claro, cuanto más gente se vuelque a la aplicación, termina siendo más funcional y eso genera una sinergia positiva. Porque si vos entras a buscar el viaje y el viaje efectivamente está, te alimenta a seguirlo haciendo. Y lo mismo para las personas que buscan los acompañantes, ¿no? Si hay pocas personas usándolo, ya no termina sirviendo la aplicación o cumpliendo completamente el objetivo que busca, ¿no? Sí, justamente, sí. Qué buena idea, muy buenísimo. Felicidades. Muchas gracias. Felicitaciones y ojalá se sume un montón de gente. Renzo, Costanzo, Gonzalo, así, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Suerte. Muchas gracias y felicitaciones de verdad. Ahora...